Gato, contanos un poquito cómo estuvo la llegada de Víctor Ábrego a Marruecos y cuál ha sido el impacto del fichaje de este goleador boliviano. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que después de ya estar 10 días y volver, mejor de lo que nos imaginamos. Sabíamos que el Raja Casablanca es uno de los más grandes de Marruecos y uno de los más grandes de África. En cuestión de equipo, presupuesto y sobre todo de hinchada. Se calculan unos 6 millones de hinchas de Raja Casablanca. Y ya. Cuando llegamos, claro, una novedad, buena infraestructura, eso fue lo que me impresionó. El trato impecable, lo trataron como lo que es un seleccionado nacional, le dieron su valor. Y bueno, no creíamos, ahora que todo el mundo maneja la red, de cuántos seguidores tenemos, por ejemplo. Yo tengo en Instagram 155 mil. Mirá, un nivel. Ábrego, cuando se fue aquí, tenía 20 mil. Ahora tiene 70 mil, creo. Tiene 70 mil. En cuestión de 10 días. Sin haber jugado, además. Sin haber jugado. Le calculan que hasta fin de año le han dicho que va a tener 150 mil. O sea, es una cosa de loco. Y bueno, pasó lo que nos dijeron, que una vez se ha anunciado oficial, nos habían dicho vayan de shopping, vayan de restaurante, conozcan la ciudad. Que no los conozcan. Porque cuando firme, se acabó. No va a poder caminar. Firmamos a las 7 de la noche, fuimos a cenar a las 9 de la noche, salió toda la cocina de un restaurante, salió el dueño, salieron los mozos. O sea, tremendo. O sea, un equipo que realmente causa impacto en la gente. Causa impacto. Entonces, hay mucha expectativa, hay mucha ilusión con Ábrego. Muy contento. La verdad que hasta se emocionó cuando terminamos de firmar el contrato porque, claro, todos conocemos que la historia de Ábrego ha sido... De Pailón a Marruecos. Y no ha sido colores rosas. Entonces, y justamente me decía, nunca me imaginé que pase esto. Ahora, perdóname, Gato, yo tengo una curiosidad. Porque evidentemente el mundo de hoy, la globalización, las redes, hacen que se acorten distancias, ¿no? Pero a mí me sorprende que llegue un boliviano al fútbol marroquí, porque no es habitual, es raro. Pero lo que más me sorprende es que haya un universitario de vinto, Raja-Casablanca, sin escala. Porque esto normalmente se puede dar, ¿no? Un universitario de vinto, Bolívar, Bolívar, te vas al exterior. Pero tenés razón. O verlo en un torneo internacional, ¿no? Claro. Es muy raro. Eso es lo que me... Evidentemente la selección. Claro. Pero en la selección, ¿cuántos jugó? Tampoco es que le hizo ese golazo a Brasil. ¿Qué tanto pesó el gol ante Brasil? Todo. Mucho. Claro. Es la clave. Y ser, hasta antes de irse, el goleador de la Copa Tigo. Que después terminó siendo Chico de Acosta. Y después, si van más atrás, ven que le hizo gol 2 a Uruguay en el sub-23. Le metió a Brasil. Entonces, y buscaban un jugador de esas características. Que no es 9, 9 y medio, que puede jugar por fuera. Chico Sports.